Muy buenas amigos de Gilguero Pasión. En este vídeo hablaremos de la semilla de la escarola, que es muy apetecible para nuestros ejemplares, con una gran fuente de calcio, hierro, fósforo, alto en vitamina A, muy refrescante, aparte de favorecer a su sistema digestivo, y les hace de depurativo. Es una semilla que la usamos como premio, como golosina, para nuestros ejemplares. Os digo, una semilla bastante buena que podemos encontrar en cualquier pajarería. Y bueno, os la recomendamos una vez a la semana como mínimo. Los pajaros lo notan, se ponen muy contentos, aparte de, como hemos dicho, depurar el sistema digestivo. Y ahora, sobre todo, que viene el calor del verano, refrescante también. Pues bueno, nada, muchas gracias por seguir ahí, no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!